Bueno, para mí siempre ha sido un dolor de hablar de los señores taxistas. Unos cobran más, otros cobran menos. Porque yo siempre utilizo los taxistas de aquí de Quirón, porque todos los días bajo, salgo. Unos cobran cinco, pero ahora tanto hacer el pedido a estos señores, hablando con el señor alcalde en ciertas reuniones, entonces ya han bajado a tres. Y otros cobran dos cincuenta. Entonces un poco siquiera con por... Pero no es decir que es una distancia, nada más que es un kilómetro de Quirón acá a Azula, a La Capilla. Por eso yo siempre he dicho, burlando, es decir, yo con cinco dólares llego al Perú. Y así un poco mejor bajaron ya los precios. Entonces el PES sería lo mejor que ponga una tarifa fija. Bueno, señor periodista, hemos pedido, pero nunca ha llegado a llegar a una realidad de que cumplan con esas tareas. Para nosotros sería bastante favorable. No sé con cuál de las autoridades se tendría que hablar para ponerse de acuerdo a que sea un precio fijo y justo para la comunidad y para el pueblo de Sula. Tanto en Sula como también para las demás comunidades que también creo que tienen estos inconvenientes. Han abusado desde mucho más antes por el problema, por el pretexto de las vías. Hemos arreglado las vías lo máximo que hemos podido. Hemos pedido a las autoridades que nos ayuden a arreglar por este problema de los señores del transporte, del servicio público, para que nos barateen un poco el precio a nuestras comunidades, el servicio a nuestras comunidades. Unos lo han hecho, gracias por los que lo han hecho, y otros no. O no sé si a lo mejor son choferes que desconocen, y yo no sabría decirlo en esa manera, pero se tiene que buscar la manera de poner un precio que sea totalmente accesible y fijo para una comunidad y para el resto de las comunidades también. Sí, de aquí a la otra capilla más o menos hay un kilómetro más, y cobraban siete dólares, pero también hay, por eso después se enojan, que por qué coge uno a los piratas. ¿Por qué? Porque los piratas hacen un poco más barato la carrera, pero es justo, ¿no? Porque nosotros estamos en un tiempo crítico de dinero, y no es justo que tampoco se nos vengan a abusar tampoco, entonces hay que buscar la economía, lo económico, y avanzar a llegar a nuestras casas, ¿no? Sí, yo creo que fuera una forma directa o una forma conclusa de que se ponga taxímetros, a lo mejor, ¿no? Porque es un kilómetro que hay a Sula, y no creo que sea justo que nos cobren cuatro dólares o cinco dólares, ¿no? Lo que ahorita están cobrando normalmente casi todos es tres dólares, a mi casa dos cincuenta, pero cuatro o cinco dólares ya es mucho. Lo siento, muchas gracias. www.achiras.net.es El portal de Girón